Ángel de la Fortuna Oración para cortar con todo lo negativo y atraer riqueza En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sólo un Dios en esencia y trino en personas. Hoy yo te invoco a ti, buen Ángel de la Fortuna, que proteges e incrementas nuestro dinero y eres mi buen y poderoso espíritu bienhechor. Para que seas mi amable benefactor y me ayudes y fortalezcas con tu influencia ahora que las dificultades económicas me ahogan y las carencias y necesidades no me dejan tener bienestar. Te pido, protejas mi cuerpo y mi alma, alejes todo obstáculo y problema que me impide tener dinero en abundancia. Te ruego en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que cortes y anules toda energía e influencia negativa, toda maldición, brujería, magia o conjuro que no permite que lo bueno y positivo entre en mi vida. Te invoco con todo mi ser, pues en ti confío y te requiero para que alejes la mala suerte que me rodea y hagas llegar hasta mí la buena suerte. Te invoco para que acrecientes mis riquezas y traigas a mi hogar riqueza y fortuna, para que seas tú quien me ayude a tener abundante dinero y se multipliquen por miles mis inversiones. Celestial ser de luz, que actúas en favor nuestro, haz que consiga grandes sumas de dinero en los juegos de azar, en los sorteos, loterías y apuestas y que todo lo que emprenda sea fructífero. Haz que tenga mucho, mucho, mucho dinero, que nunca me falte de nada y pueda cumplir mis deseos de vivir espléndidamente con abundancia y prosperidad. Por la virtud de la Santa Cruz, de la pasión y muerte del Redentor, yo te requiero, ángel de la fortuna. Por todos los ángeles de la corte celestial, yo te requiero, ángel de la prosperidad. Por los padecimientos y dolores de la bienaventurada siempre Virgen María, yo te requiero, ángel de la ayuda económica. Y por el Señor de los ejércitos, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, yo te requiero, bendito ángel bienhechor, para que acrecientes mis riquezas. Y a vos, Señor, que sois Alfa y Omega, Padre y Dios mío, a quien todos los santos invocan, yo, que os alabo y os bendigo, os suplico con toda humildad y lleno de esperanza por la preciosa sangre que derramó vuestro Hijo Jesús para salvar al pecador. Os dignéis a escuchar y atender mis peticiones. Amén. A continuación, rezaremos cinco Padre Nuestros y cinco glorias. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. La oración y los rezos se hacen tres días seguidos. El último día se prende una vela dorada, amarilla o naranja, y se deja encendida hasta que se consuma. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Palabra. Amén. Amén. Oración a Abundia El Ángel de la Abundancia para peticiones Ángel de la Abundancia, ángel poderoso y bondadoso, concédenos lo que con toda fe pedimos, tráenos a Abundia toda tu abundancia. Tráenos caudales de tus riquezas, serenidad para tenerlas y amor divino para obtenerlas. Tráenos la fe de tu riqueza, tu gran Abundia, danos riqueza de pensamiento, danos riqueza de sentimiento. Tráenos, gran Señora, tus frutas frescas, tráenos verduras, tráenos dulzura. Tráenos también oro bendito, tráenos tus piedras, rubíes, zafiros. Tráenos, te rogamos, tu prosperidad, tráenos alegría y felicidad. Abre las arcas, saca tu cuerno de la abundancia y abre la llave del manantial. Chorros, caudales, danos y bañanos sobre todo con el amor supremo de Dios, con el fervor de la oración, con tanta fe, seguridad, prosperidad, en las manos generosas de Dios. Abundia, 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 gran ser angelical de la abundancia, te pedimos a ti con inmenso amor que escuches con interés y benevolencia esta plegaria y con tu bondad nos concedas lo siguiente. A continuación, hacer la petición con mucha fe. Te agradecemos a ti, señora abundia, que traigas abundancia de planes nuevos y cosas prósperas y nuevas, todas benditas por Dios, nuestro amoroso Señor. Abundia, trae a mi vida riqueza y felicidad. Amén. A continuación, rezaremos tres padres nuestros, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hacer esta oración tres días seguidos y encender una vela blanca cada día, dejándola prendida hasta que se consuma del todo. Si te ha gustado esta oración, por favor, dale un me gusta, compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre, difundir la palabra. La palabra. La palabra. Amén. 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 Oración diaria para abundancia y prosperidad económica Usa la siguiente oración para hacer saber a Dios que te encomiendas a Él para cuidar y multiplicar tu patrimonio Y para que en aquellos tiempos difíciles en que las dificultades económicas te agobien Él te pueda brindar su luz y encuentres una solución que regrese la paz y la tranquilidad a tu hogar Te invito a reforzar tu pedido escribiéndolo en los comentarios debajo de este video La oración dice Con la emoción de mi alma me dirijo a ti Señor He llegado a tu cruz redentora para pedirte hoy des prosperidad y calma a mi problema Oh Dios supremo y magnánimo Te pido compasión extrema ante mi difícil situación Carencia de recursos y necesidad sincera me ven arrodillado a tus plantas Señor Debo pedirte humildemente puedas iluminar mi petición Sacando de mi vida el ocaso de la perdición Mi vida se ha secado en abundancia Y me he quedado sin recursos dignos para sobrevivir con mi familia Y darle alimento a mis niños Oh Dios supremo y glorioso Que todo lo escuchas y das tu piedad a quien desesperado acude a tu altar Te pido no ignores mi ansiado pedido Dame mi clamor convertido en abundancia y oye mi voz Te suplico me des tu gran mano Espíritu Santo Y el corazón bañe de riqueza mi alma desierta en esta oración No quiero tu espalda Sino tu nobleza y tu caridad todopoderoso Escúchame en tu altar De todos mis bienes que acaso he perdido Te pido rescates tan solo mi pan Que no me declinen las fuerzas sensibles que me dan poder Levanta mi orgullo Mi amor propio herido por tanta miseria Oh Dios celestial Seré luchador Y a mi vida el ocio no entrará jamás Contigo ayudando todo será fácil Sentir la emoción de tu mano santa Colmada de credos Para propiciarte la mejor canción Concédeme el pedido Dinero no falte para los recursos más elementales Y para que el futuro se acerque mejor Con la fe de vuelta Y la esperanza en esta Me habré cobrado en cada oración Que estaré rezando a tu alma divina Con palabras dulces mi agradecimiento Oh Dios Mi glorioso cual omnipotente Gracias por tu amor Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y por favor perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Si tienes una petición especial Que deseas hacer a Dios Todopoderoso Te pido que pongas toda tu fe Y toda tu energía en ella Haznos el favor De compartirle en los comentarios De este video Para que toda esta comunidad De siervos de Dios Podamos ayudar A elevar tu petición Y que la bondad y bendiciones Fluyan a tu vida Por favor suscríbete a nuestro canal Presionando el botón rojo Y la campanita Para que nuestras oraciones en video Puedan llegarte de inmediato Y no olvides darle like Y compartir la palabra del Señor Dinero ven a mí Oración poderosa Para solucionar problemas de dinero Y deudas A la Santísima Trinidad Trinidad bendita En el día de hoy Me arrodillo Ante tu sagrada imagen Con gran aflicción En mi alma Siento que las deudas Crecen diariamente Y se me hace imposible Saldarlas sin dinero Haz que el dinero Llegue a mí Y que cubra Todas mis expectativas Y necesidades Bendíceme Con nuevas oportunidades Que yo Las sabré aprovechar Al máximo Haz que todas las puertas Se me abran Para solicitar Con mucha humildad Un empleo Cónsono Que me permita Mantener a mi familia Santísima Trinidad Divina Providencia Tú eres mi principal Consuelo En tus brazos Me refugio Para que me llegue El empleo Oh Santísima Trinidad Quiero rendirte Tributo Por toda la eternidad Porque has significado Infinitas bendiciones En mi vida Creo en ti Como mayor prueba de fe Te pido Para que me protejas De todo mal y peligro Líbrame De todos los enemigos Que por causas negativas Desean destruirme Grande eres Padre Bienaventurado Sea el Hijo Y glorioso Sea el Espíritu Santo Te imploro En nombre de San José Y de la Virgen María Para que solucionen Todos mis males Que me aquejan En este momento Escucha con atención Esta difícil súplica Que no me deja Descansar Ni dormir Divina Trinidad Ayúdame a remediar Todos mis males Para así conseguir La paz Que tanto necesito Ahuyenta en buena manera Todas mis preocupaciones Con el fin de obtener Un poco de tranquilidad En mi afligida vida Sé mi guía Y protección En todo momento Funge como mi brújula Para orientarme En tomar las mejores decisiones Que no lastimen A terceros Trinidad sagrada Trinidad dorada Trinidad glorificada Oh fuente magna De energía Y bendiciones sagradas Haz que cada momento De mi vida Actúe de la mejor manera Para contar con la bendición Poderosa de Dios Apelo ante ti Para que prestes atención A mis necesidades Más difíciles En conjunto Con el sagrado corazón De Jesús De cumplirse Esta petición Seguiré fielmente Tu ejemplo Y cultivaré Con sencillez Tu bendición Oh santísima Trinidad Tú que llenas De alegría Y júbilo A la iglesia católica Quien defiende Con honores Tu sagrada imagen Dame paz En cada momento Difícil de mi vida Sana la tristeza Que embarga Mi corazón Socorreme Con tu majestuosa Asistencia Para que el trance Más difícil Se transforme En bondades Y bendiciones Gracias Santísima Trinidad Por ser la luz En medio De las tinieblas Ruega por mí Para salir Airiosa De todas Mis dificultades Oh benedicta Santísima Trinidad Tú que eres La providencia Más divina En la cual Puedo confiar Que en nombre Del Padre Supremo El Hijo Engendrado Y el Espíritu Santo Unificador Me han bendecido En todo momento Y en terribles Circunstancias En este día Vengo a rogarte Que me protejas De todo mal Y peligro Principalmente De aquellos enemigos O adversarios Que buscan Mi ruina emocional Física Y moral Paz Mucha paz En mi vida Paz Paz Que todos Mis adversarios Se queden atrás En lo más lejano De mi existencia Que todo enemigo Que actúe en mi contra Se vea frustrado Que sus manos Jamás logren tocarme Que sus ojos Malsanos Jamás puedan mirarme Que sus brujerías Y hechicerías No puedan afectarme Oh Santísima Trinidad Domina a todos Y a cada uno De ellos Amánsalos Y dómalos Como lo hizo San Marcos Oh Santísima Trinidad Que en protección Junto al sagrado Escapulario Procedas a cuidarme De todos los intentos Malignos Por parte De mis detractores Hazles comprender Que su mal accionar Solo los conducirá Al terrible fuego Del infierno Que gobierna Lucifer Que el Padre Me cuide El Hijo Me socorra Y el Espíritu Santo Sea mi luz En todo momento De fragilidad En nombre De Dios Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que todos mis enemigos Sean aplacados Con la majestuosa fuerza De tu gran poder Que jamás Sea abrazado Bajo las manos Fulminantes De cada uno De ellos Oh bendita Santísima Trinidad Ayuda a que olvide Todas mis aflicciones Porque me quiero Refugiar en ti Subsana Cada una De mis necesidades Para sentirme mejor Dona Cada una De tus virtudes Para ser Una mejor persona En mi accionar Diario Cúbreme Bajo tu manto Protector Y limpia Mi alma En caso Que se encuentre Envuelta Por las oscuras Tinieblas Oh ser Sin precedentes Trinidad Adorada Y Trinidad Glorificada A tu lado He encontrado La paz Que vengo Necesitando Mi alma Perdida Siempre Está hambrienta De ti Mi ser Necesita De tu poder Para que lo cures De todo tipo De pecados Y vicios Oh Trinidad Sé mi luz Y salvación Para mi alma Con la finalidad Que ilumines Mis senderos Creo en ti Padre Confío en ti Hijo Me refugio en ti Espíritu Santo Condúceme Por el mejor sendero Para no irrumpir En el pecado Padre Vela por mis intereses Y los de mi familia Poderoso hijo Que mi esperanza Hacia ti Crezca Día tras día Oh Espíritu Santo Unificador Muestra tu amor Hacia todos tus devotos Quienes te alabamos Con cada una De estas plegarias Divina Trinidad Tú que estás presente En cada rincón De mi hogar Y de mi corazón Bendíceme en conjunto Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Para que sus dones No me falten En ningún momento De mi vida Cuando más Me hagan falta Te rindo culto Homenaje Y alabanzas Todos los días De mi vida Porque mi fe Hacia ti Es inquebrantable Deseo compartir Con total plenitud Tus dones sagrados Darlos a conocer A todos tus hijos Para que los devotos Quienes te amen Sean muchos más Confío en tu poder En la misericordia Que te ha caracterizado Por comprender A tus hijos En desamparo No me abandones Nunca Por eso Me he acercado Con mucha humildad Para solicitar de ti El siguiente Favor muy especial A continuación Pedir con mucha fe Lo que se quiere conseguir A la Santísima Trinidad Nueva Señor Jesús, que en compañía de la Santísima Trinidad llenas de inmensa fe a todo un pueblo devoto, colma de tu infinito amor a cada uno de ellos para que sean liberados de todas sus opresiones y amarguras. Divina Trinidad, grandiosa Providencia, me reúno frente a ti para solicitar la prosperidad de mi dinero y negocio. Que toda mi herencia terrenal se multiplique para dejar a mis seres queridos en el estado más estable posible. Eres mi salvación, por ello lo dejo todo en tus manos para que el dinero jamás falte en mi hogar y en mi vida. Oh Dios omnipotente y todopoderoso, que en mediación de la Santísima Trinidad ayuda a solventar mis urgencias económicas. Suprime la bancarrota que me embarga y haz que el dinero nuevamente ingrese de manera exitoso como en el pasado. Que la ruina económica se vaya junto a las malas intenciones de mis cobradores y deudores. Amén. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. También debajo en los comentarios puedes dejar por escrito que quieres pedirle a la Santísima Trinidad. Y yo trataré de reforzarlo con una breve oración. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la Palabra. Atrae el dinero y cancela todas tus deudas con esta poderosa oración. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Primero Timoteo 6.17 Por favor, es muy importante que estés relajada para que esta oración haga el mayor efecto posible. Así que, búscate un lugar tranquilo, relájate y escucha con mucha atención. Padre de la prosperidad, hijo hermano, guía cómplice de la bonanza, hoy acudo a tu llamado, clamando por tu auxilio. Permíteme tener luz, luz para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia, que pueda permanecer, crecer y perdurar. Que cada trabajo sea de éxito y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia. Que no falte nunca la alegría de tu amor, ni el respeto ante tu palabra. En este día te pido con inmensa fe, con todo el amor y devoción que tengo hacia ti, que me envíes la ayuda financiera que preciso, ya que atravesamos momentos difíciles y estamos necesitando de tu ayuda más que nunca. De antemano te agradezco todo lo que haces cada día por nosotros. Sé que nunca apartas tus ojos de mi familia, por eso debes saber los momentos duros que atravesamos y lo preocupados que nos sentimos con esta situación. Preciso que me ayudes en las dificultades que ahora atravieso. Derrama tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero, porque en esta situación tan particular del mundo, me veo obligada a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia. Ilumíname para que de esta manera pueda tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente, para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo. Me coloco bajo tu mano protectora y sigo tus instrucciones para que en el momento en que llegue el dinero a mí, pueda usarlo de la manera correcta y pagar lo que adeudo, porque al final es algo que corresponde a ellos. Y aunque me hace falta, sé que tú me ayudarás a salir de apuros, a no caer en tentación y ser una persona honesta y real. Que el dinero no sea un problema en mi vida, porque creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás, para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo, en la familia, en el trabajo, en los estudios y en todos los proyectos que emprenda este mes, bajo el celoso cuidado de tu poder. Abro mis puertas, con el fin y la buena fe, a las bendiciones de la fortuna, para que me den su favor en todo lo que pido. Que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud estén en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la riqueza y el éxito moren en ella. Que la felicidad, el amor y el bienestar económico, siempre en mi casa estén presentes. Por la voluntad y misericordia infinita de Dios, por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, solicito que este mes sea un mes donde los milagros sucedan día a día, trayendo abundancia, protección y prosperidad a toda mi familia. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe. Hazlo de todo corazón y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Dios Todopoderoso, dueño del oro y la plata, Tú que sabes cómo resolver todo problema, hoy me arrodillo ante Ti para pedirte que me ayudes. Me guiarás, me darás la sabiduría, el poder, la creatividad, las ideas, los recursos. Abrirás puertas para hacer negocios, abrirás mis caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad. Pero también me abro a todas las posibilidades que Tú creas conveniente. Si es un empleo, te digo amén. Si es una provisión milagrosa, te digo amén. A toda bendición que venga de Tu mano, te digo amén. Por favor, muéstrame el camino para salir adelante y vivir días de más calma y prosperidad. Por favor, protege mi hogar del peligro. Aleja toda maldad que puedas echar. Ayúdame a que el alimento nunca falte en mi mesa y que cada integrante de mi familia tenga Tu ayuda cada vez que precisemos. Y si ves que el enemigo nos acecha y las envidias, las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance, por favor, libéranos y no permitas que recibamos maldad. Te ruego, ahuyentes, todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar, todo lo que no deja que lo bueno entre en nuestras vidas, todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño, el sosiego y la estabilidad. Señor Dios Todopoderoso, bendíceme. Haz que el bienestar y la seguridad lleguen a mí. Líbrame de tanta escasez, de tanta pobreza. Sana mis males económicos y laborales. Concédeme Tu auxilio para que nada me falte y Tu ayuda para que pueda vivir con tranquilidad. Aleja los agobios y las preocupaciones. Concédeme, Padre, los medios para resolver mis problemas. Transforma mis inquietudes en seguridad y haz posible que se cumplan mis peticiones. Jesús de misericordia, sé que eres mi guía y protector, que has estado cuidándome desde el día que nací. Por Tu gracia te doy infinitas gracias y te pido Tu ayuda. Permíteme pagar cada una de las deudas que me aquejan, que llenan mi corazón de tristeza y desesperación. Ayúdame, sé Tú la respuesta a cada una de mis súplicas y que la abundancia se convierta en mi mayor fuerza. Te lo pido por Tu caridad y afecto. Gracias por estar conmigo, por escucharme y ayudarme. No dejaré de agradecértelo y con amor y fidelidad te llevaré en mi interior. Te encomiendo mi vida y la de las personas que quiero. Me entrego en cuerpo y alma a Tu servicio y al de los hermanos que lo necesiten. Así como por tantos años me has colmado de bendiciones, espero poder seguir contando con Tu presencia divina, porque mi vida es para honrarte a Ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que estás más relajada, vuelve a cerrar tus ojos y pídele de corazón todo lo que necesitas en tu vida. Hazlo con mucha fe. Y al finalizar, si esta oración ha sido de Tu ayuda, por favor compártela con tus seres queridos y dale un pulgar arriba. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y estar en contacto con Dios. Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración para traer dinero, abundancia y alejar malas energías. Quien vive en Cristo es una nueva criatura, lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Segundo Corintios 5.17 Dios de la prosperidad, hoy acudo a Ti clamando por Tu auxilio. Permíteme tener luz, luz para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia. Que pueda permanecer, crecer y perdurar. Que cada trabajo sea de éxito y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia. Que no falte nunca la alegría de Tu amor ni el respeto ante Tu palabra. Señor, hoy me dirijo a Ti para que me ayudes con las dificultades que ahora atravieso. Derrama Tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero, porque en esta situación tan particular del mundo me veo obligado, me veo obligado, obligada a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia. Tú, Dios, eres el dueño de todo el oro y la plata. Tú sabes cómo resolver todo problema. Hoy me arrodillo ante Ti para pedirte que me ayudes. Guíame, dame sabiduría, la creatividad, las ideas, los recursos. Abre las puertas para hacer buenos negocios. Abre caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad. Pero también me abro a todas las posibilidades que Tú creas conveniente. Si es una provisión milagrosa, te digo amén. A toda bendición que venga de Tu mano, te digo amén. Ilumíname para que de esta manera pueda tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente, para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo. Aunque camine en valle de las sombras, lleno de carencias, no temeré mal alguno porque Tú estarás conmigo. Me darás los medios para avanzar y triunfar porque Tú, Señor, me perdonas y me libras de toda esclavitud y toda deuda por falta de administración y sabiduría. Tu vara y Tu callado me infundirán aliento. Unges mi cabeza con la unción de prosperidad. Mi copa está rebosando de riquezas. La suerte y la fortuna me rodean. Ve delante de mí y tráeme días de más calma y prosperidad. Dios Padre, apiádate de mí hoy y siempre. Sabes que desde lo profundo de mi ser confío en Tu ayuda pues nunca dejas de darnos a Tus hijos lo mejor. Contigo a mi lado todo lo imposible se vuelve posible. Contigo a mi lado me siento protegido, me siento protegida y segura. Dame la tranquilidad que preciso. Ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante. Ayuda a todos los que te buscan y acuden a Ti en los difíciles momentos. Que cada plan que tracemos sea con Tu bendición. Que cada día en nuestra vida, en nuestras acciones, recibamos Tu favor, Tu comprensión y Tu dulce amor. Ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo proviene de Ti. Que Tu luz, justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos. Que Tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz y Tu misericordia nos acompañe y asista generosamente cada día de nuestras vidas. Yo te ofrezco mi corazón. acéptalo Señor, purifícalo, protégelo y dame los sentimientos de Tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde y benigno. Haz que pueda recuperar la paz y la alegría que estos males me han quitado. Por la certeza de que Tú eres la resurrección y la vida. Hazme testigo auténtico de Tu resurrección, de Tu victoria sobre el pecado y la muerte de Tu presencia viviente entre nosotros. Expulsa de mí todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destruyelas, para que yo pueda estar bien y hacer el bien. Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo. Todo lo que es malo para mi vida, el pecado, la envidia, la enfermedad física, psíquica y espiritual. Con Tu gran poder ahuyenta a los malos espíritus, haciéndolos salir despavoridos del cuerpo de los humanos poseídos. Pones a caminar al paralítico, le devuelves la voz a los mudos, le permites ver la luz del día a los ciegos, le dejas escuchar los cánticos a los sordos y nos perdonas nuestros pecados con todo Tu amor. Tú, que te hiciste invisible ante Tus enemigos, los derrotaste en la tierra cuando quisieron aplastarte y los estremeciste con Tu poder cuando expiraste en la cruz, te pido que alejes todo mal y maleficio que quiera afectarme sin piedad. Así, como sacaste a Pedro de la cárcel haciéndolo invisible ante los guardias de Herodes, le diste Tu perdón a la adúltera, te suplico en este momento que alejes todos mis enemigos, visibles e invisibles. Escóndeme en Tu sagrado manto con que fuiste cubierto, envuelve con Tu velo los ojos de mi enemigo para que no me vea, paraliza sus manos para que no me tienten, duerme su lengua para que no me acuse y tapa sus oídos para que no me oiga, aleja de mí todo mal que quiera perjudicarme y hacerme daño, cúbreme con Tu manto sagrado, bañame con Tu sangre, ocúltame con Tu poder, defiéndeme con Tu cruz y por favor concédeme lo siguiente que de corazón te solicito. a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más y si lo deseas puedes suscribirte al canal mientras le agradecemos a Dios por este nuevo día. Gracias Dios Todopoderoso por guiar mis deseos, confío en Ti y sé que a partir de ahora soy una persona nueva, renovada, con energías e ideas para cumplir mis metas de prosperidad. Llena de esperanza y fe te pido que por favor me abraces con fuerza en esta nueva jornada. Cuida de mí y mis familiares y que todo lo que haga sea administrado por Ti. Derrama sobre mi bolsillo Tu bendición y que todo lo que esté en mi billetera sea multiplicado por Tu poder. Que Tu bendita gracia nunca me falte, que Tu consuelo me cubra en medio de la angustia y que Tu alegría borre cada uno de mis pesares. Creo en Tu poder e infinita caridad, sé que las deudas no me van a atormentar y que pronto esta tormenta pasará. Encomiendo mi oración a Tu Espíritu Santo y a Ti te entrego este día, confiando en que has preparado un buen día para mí y para todos mis seres queridos. Permite que mis peticiones sean cumplidas y que en el nombre de Tu Hijo amado Jesús este será un día próspero y de mucha abundancia. Señor, Tu presencia y amor le da sentido a mi vida. Por favor, nunca te apartes de mí. Te pido que seas mi refugio y mi remanso de paz. Guíame por senderos de dicha y bendición y líbrame de todo mal. Te agradezco, amado Dios, por todo lo que haces. Tu sabiduría es tan infinita pero sencilla a la vez. Solo hay que ganarle a la debilidad de la carne que es tan débil. Por favor, lléname de oportunidades y oriéntame hacia lo bueno, justo y agradable ante Tus ojos. Ayúdame a cumplir con mis obligaciones con serenidad e inteligencia para emprender este nuevo camino hacia la abundancia y plenitud. Porque Tu amor es bueno, Señor, y así me lo has demostrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta oración ha sido de Tu ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo con Tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. La más poderosa oración para la bendición económica. Consigue el dinero que precisas. Te alabo, Padre Dios, porque me provees y cuidas. Te alabo, Jesús, porque Tu sangre me sella y me limpia. Te alabo, Espíritu Santo, porque con Tu luz aclaras todo. Los amo y adoro cada día de mi vida y con toda confianza les suplico por vuestra protección para que alejéis todo lo que me impide tener tranquilidad y pido humildemente vuestra siempre bondadosa ayuda para salir de mis graves aflicciones económicas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de Su preciosa sangre y de Su Santa Cruz, en nombre de los arcángeles y ángeles que me rodean y asisten con Su poder protector, yo rompo, desato y disuelvo para siempre toda envidia, maldición o maleficio que haya recaído sobre mi economía, sobre mi familia, mi trabajo y mis inversiones. Yo alejo de mí y de mis bienes la mala suerte y pido que se abran mis caminos a la fortuna, a la buena suerte, la riqueza y la abundancia. Amado Padre, por favor, otórgame tu bendición financiera, no sólo para mí, sino también para todos los que escuchen esta oración, porque el poder del resunido de los que creen y confían en Ti es más poderoso que cualquier cosa. por favor, protege mi hogar del peligro, aleja toda maldad que puedas echar, ayúdame a que el alimento nunca falte en mi mesa y que cada integrante de mi familia tenga tu ayuda cada vez que precisemos, que tengamos un poco de tu abundancia, prosperidad económica y éxito en todo lo que hagamos, en cada emprendimiento o trabajo, te lo pido de corazón, Cristo bendito. Y si ves que el enemigo nos acecha y las envidias, las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance, por favor, libéranos y no permitas que recibamos maldad. Te ruego, ahuyentes todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar, todo lo que no deja que lo bueno entre en nuestras vidas, todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño, el sosiego y la estabilidad. Oh, Dios, majestad infinita, Padre nuestro, te amamos y en ti confiamos y por el amor que sabemos que tienes a tus hijos, te pedimos auxilio en nuestras aflicciones, te suplicamos, seas compasivo con nosotros y nos concedas este especial favor. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarla aún más. Lavo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo toda contaminación espiritual o mental que haya recaído sobre mis bienes económicos. Lavo todo daño y mal que afecte a mi economía. Invoco a la providencia de Dios sobre mi patrimonio, sobre mi hogar, mi trabajo o negocio, sobre mi dinero para que la bendición de Dios que es toda bondad y amor lo multiplique, lo acreciente y lo haga rendir para que desde ahora mi economía sea próspera y jamás tenga ruinas, carencias ni pobrezas y me comprometo desde este mismo instante a dar limosna a los que lo necesiten. Que la sangre de Cristo me lave y selle, me purifique y libre de todo lo que me perjudica, que los arcángeles y ángeles me sigan protegiendo para que nadie me pueda causar dolor. Que la Virgen María, Madre del Señor, me cubra con su manto de amor y me cuide con su maternal auxilio. Que Dios Todopoderoso, Jesucristo y el Espíritu Santo, tenga compasión y misericordia de mí, me envíen sus bendiciones ahora y siempre y permitan que alejado de los males de esta vida reciba la recompensa eterna del cielo. Señor, Dios Todopoderoso, bendíceme, haz que el bienestar y la seguridad lleguen a mí, líbrame de tanta escasez, de tanta pobreza, sana mis males económicos y laborales, concédeme tu auxilio para que nada me falte y tu ayuda para que pueda vivir con tranquilidad, aleja los agobios y las preocupaciones, concédeme, Padre, los medios para resolver mis problemas, transforma mis inquietudes en seguridad y haz posible se cumplan mis peticiones. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres nuestra respuesta, nos amas y siempre estás a nuestro lado, por ello te ruego no demores en atender mis peticiones, ayúdame a aliviar las graves necesidades de mi familia, que llegue a mí el trabajo y el dinero que me hace falta en esta muy difícil y desesperada situación. Te amo, Padre, te adoro y te necesito a mi lado y a pesar de mis pecados y de mi debilidad, confío en tu perdón, en tu bondad y tu divina voluntad. Gracias por estar conmigo, por escucharme y ayudarme. Yo no dejaré de agradecértelo y con amor y fidelidad te llevaré en mi interior. Te encomiendo mi vida y la de las personas que quiero. Me entrego en cuerpo y alma a tu servicio y al de los hermanos que lo necesiten. gloria a ti, Padre celestial, por siempre. Y por último, nombro a la Santísima Virgen María, administradora de todas mis pertenencias, para que con ellas me alcance la riqueza eterna del reino de su Hijo Jesús. Amén. Escucha con mucha atención los siguientes versículos que te darán sabiduría para manejar el dinero y cómo obtenerlo. El dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Proverbios 13, 11 La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Proverbios 10, 22 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Proverbios 3, 9 Paguen a cada uno lo que le corresponda, si deben impuestos paguen los impuestos, si deben contribuciones paguen las contribuciones, al que deban respeto muéstran el respeto, al que deban honor ríndan le honor. Romanos 13 7 De todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso. Proverbios 19 22 Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riquezas, sino sólo el pan de cada día. Proverbios 38 Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata la buena reputación. Proverbios 22 1 Las riquezas malavidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Proverbios 10 2 Si alguien posee bienes materiales, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? 1 Juan 3 17 Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Proverbios 22 7 Si esta oración junto a estos proverbios te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. puedes estar ayudando a alguien más a salir de una situación financiera desfavorable. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias. Gracias. Muy buenos días hermanos y hermanas. Hoy te traigo esta oración poderosa para que no falte dinero en tu hogar. Así que, por favor, búscate un lugar cómodo donde puedas concentrarte, cierra tus ojos y déjate llevar por esta poderosa oración. Aquí vamos. Oh Dios amado, me acerco a ti como tu hijo y tu propia creación. Con un corazón puro pido tu gracia divina. Por favor, bañame regularmente en abundancia de dinero con tu fuente infinita de poder. Tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión. Por lo tanto, es mejor que deje en tus manos mi prosperidad futura, mi dinero y mis riquezas. Hagas lo que hagas, confío en que sea por mi bien. Mi fe en ti es fuerte y sé que me proveerás a mí y a mi familia lo que te pido, ya que lo necesitamos. Te lo ruego, Señor, y así pueda eliminar mis problemas financieros, deudas y aliviar este estrés. Además, te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas a lo largo de mi vida. Con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos, abro mi cuerpo, mi mente y mi alma para recibir tu don de riqueza financiera. prometo usar el dinero para mi bien y el bien de los demás. Jesús mío, amor infinito que colmas nuestras almas, llena mi corazón de humildad y de pureza para poder ser digno de tu enorme sacrificio. Fortalézame con tu piadosa mirada, dame descanso y sosténme en tus brazos y recíbeme en tu adorable corazón. Yo, con amor, con gratitud y fervor, hoy elevo esta oración y súplicas a los cielos en memoria de tu pasión y de tu muerte. Por tu inmensa caridad, por tu bondad y misericordia, derrama sobre mí tus favores. Dame tu milagrosa ayuda, calma el desconsuelo y la amargura que padezco y líbrame del mal y la necesidad que me rodea. Mi amoroso y tierno Nazareno, mi bendito Salvador, échame una mano, dame tu asistencia, te suplico y hazme llegar el alivio y remedio que tanta falta me hace. Que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud estén en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la riqueza y la buena suerte moren en ella, que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes. Oh Dios, majestad infinita, Padre nuestro, te amamos y en ti confiamos y por el amor que sabemos que tienes a tus hijos, te pedimos auxilio en nuestras aflicciones, te suplicamos, seas compasivo con nosotros y nos concedas este especial favor. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla aún más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Te alabo, Padre Dios, porque me provees y cuidas, te alabo Jesús, porque tu sangre me sella y me limpia, te alabo Espíritu Santo, porque con tu luz aclaras todo, los amo y adoro cada día de mi vida y con toda confianza les suplico por vuestra protección para que alejéis todo lo que me impide tener tranquilidad y pido humildemente vuestra siempre bondadosa ayuda para salir de mis graves aflicciones económicas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su preciosa sangre y de su Santa Cruz, en nombre de los arcángeles y ángeles que me rodean y asisten con su poder protector, yo rompo, desato y disuelvo para siempre toda envidia, maldición o maleficio que haya recaído sobre mi economía, sobre mi familia, mi trabajo y mis inversiones. Yo alejo de mí y de mis bienes la mala suerte y pido que se abran mis caminos a la fortuna, a la buena suerte, la riqueza y la abundancia. Amado Padre, por favor, otórgame tu bendición financiera no sólo para mí, sino también para todos los que escuchen esta oración. porque el poder del res unido de los que creen y confían en ti es más poderoso que cualquier cosa. Por favor, protege mi hogar del peligro, aleja toda maldad que puedas echar. Ayúdame a que el alimento nunca falte en mi mesa y que cada integrante de mi familia tenga tu ayuda cada vez que precisemos. Que tengamos un poco de tu abundancia, prosperidad económica y éxito en todo lo que hagamos, en cada emprendimiento o trabajo. Te lo pido de corazón, Cristo bendito. Y si ves que el enemigo nos acecha y las envidias, las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance, por favor, libéranos y no permitas que recibamos maldad. Te ruego, ahuyentes todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar, todo lo que no deja que lo bueno entre en nuestras vidas, todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño, el social. Ego y la estabilidad. Querido Padre bondadoso, te ruego que escuches hoy mi necesidad, que llenes mi alma de esperanza y alejes de mi vida la necesidad y los problemas. Oh Padre bondadoso, Tú que eres todo omnisciente, omnipotente y amoroso, vengo a Ti con mi corazón agradecido para orar por la abundancia que necesito para que no me falte prosperidad ni a mí, ni a mis amigos, familiares o personas de este mundo. nadie puede superar tu generosidad y misericordia, Señor. Por eso, te ruego para que no le falte la abundancia a este hijo tuyo que hoy te pide auxilio para llenar su camino, si así es tu decisión de prosperidad y abundancia. Señor, gracias por todo lo que ha sobrado en nuestras vidas, permite que podamos hacer una diferencia con esta profunda oración y así reflejar tu luz en un mundo que con desesperación necesita tu presencia y bendición. Gracias, Padre, que tu provisión no se basa en mis esfuerzos, sino en la herencia que tú nos has dado a través de Jesucristo. Gracias porque siempre estás conmigo y suples todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Sin más, me despido. Fuerza a todos a aguantar y a ganarle a este virus que nos ataca a todos. Oremos todos juntos. Oremos para que esta pandemia pase rápidamente. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Muy buenos días hermanos y hermanas. hoy te traigo esta oración poderosa para que tus caminos se abran a la abundancia, a la buena suerte, al amor y a la felicidad. mi amado Jesucristo, Dios y salvador nuestro, mi Señor, mi bien y mi dulce Redentor, con humildad invoco tu clemencia y comprensión, en tu divino y sagrado corazón acógeme, acrecienta mis fuerzas para poder vencer las adversidades, mitiga mis penas, aleja la angustia y el desconsuelo, y llena mi vida de amor, abundancia, suerte y felicidad. Rodéame con tus santos ángeles para que me cuiden, para que me envuelvan con sus alas y me guarden del mal. Bendíceme para que consiga el bienestar que deseo y ayúdame a abrir mis caminos para que encuentre paz. Que la fortuna llene cada uno de los rincones de mi casa para que gocemos de abundancia y prosperidad. Que la buena suerte nos acompañe cada día para que nunca nos falte el dinero y podamos realizar todos nuestros sueños. Inúndanos de ánimo y vitalidad para no desfallecer y danos salud para poder emprender nuevos retos. Abre las puertas de los cielos y llénanos de bendiciones. Envía tus ángeles y arcángeles para que nos guarden y nos den la fortaleza y energía que necesitamos. Haz que nuestros caminos estén libres de obstáculos. Guía nuestros pasos para que todo sea más fácil y nada dificulte nuestro diario caminar. ayúdanos a superar y vencer las dificultades limpia purifica y abre nuestros caminos para que estén despejados de todo impedimento y podamos alcanzar la estabilidad el éxito y el triunfo en nuestros trabajos labores y ocupaciones. Líbranos de la angustia la soledad y la tristeza y haz que el amor esté siempre presente en nuestras vidas en nuestros sentimientos en nuestras relaciones y acciones y nos ayude a conseguir la plenitud y la dicha. Dios Padre apiádate de mí hoy y siempre sabes que desde lo profundo de mi ser confío en tu ayuda pues nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor contigo a mi lado todo lo imposible se vuelve posible contigo a mi lado me siento protegido y seguro protegida y segura Dios Dios todo poderoso dame la tranquilidad que preciso ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante ayuda ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los difíciles momentos que cada plan que tracemos sea con tu bendición que cada día en nuestra vida en nuestras acciones recibamos tu favor tu comprensión y dulce amor ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo proviene de ti que tu luz justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz y tu misericordia nos acompañe y asista generosamente cada día de este año una vez más Jesús mi Señor y mi bien imploro tu ayuda y te ruego uses tu grandísima bondad conmigo dame tu protección para que se alejen las adversidades extiende tu brazo poderoso y haz llegar a mí tu grandeza infinita limpia purifica y despeja mis caminos retira de mi vida de mi hogar y de mi alrededor todo lo que me impide alcanzar mis metas líbrame de las personas con mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño Amabilísimo Jesús esperanza mía concédeme sabiduría y entendimiento guía y acompaña mis pasos en cada momento acomoda mi vida para que salga del estancamiento aparta los miedos temores fatigas y necesidades y dame fortaleza física y mental acrecienta la confianza de mí mismo y alivia las pesadas cargas que me oprimen para que tenga muchas y buenas oportunidades y el éxito la buena suerte la dicha y la fortuna lleguen a mí Oh Jesús mi Señor mi bien y mi dulce Redentor acúdenme auxilio remedia mis desdichas rompe las barreras que me aprisionan despeja purifica aclara y libera mis caminos para que no me falte salud dinero trabajo y cariño abre las puertas que encuentro cerradas para que pueda superar las malas circunstancias y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto ansío y que tanto preciso teniendo la seguridad de que tú estás a mi lado que sabes lo que me conviene y que nunca me fallas en ti aguardo y en ti confío plenamente recibe mi gratitud por todo lo que me das yo quedo refugiado refugiada en ti bendito Jesús abre mis caminos para que todo me vaya bien ayúdame a salir de mis preocupaciones de mis dificultades y trae a mi vida todo lo que me da sosiego y tranquilidad a continuación cierra tus ojos toma aire profundamente y si deseas pedirle algo en especial a Dios todopoderoso hazlo con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para meditarlo aún más maestro Jesús tú eres mi salvador mi señor tú eres mi bien y mi dulce redentor y te acepto como tal en todos los aspectos de mi vida quiero ser mejor dame tu auxilio para conseguirlo perdona mis fallos mis ofensas mis distanciamientos y encamíname para que nunca más me aleje de ti saca todo mal pensamiento de mi mente y enséñame a seguir y aplicar día a día tu palabra para que mis sentimientos y mis obras sean buenas y huya de todo lo que no es digno ni grato ante tus ojos Jesús permite que mi vida a través de mis actos sea una oración continua de alabanza a ti que eres mi buen señor mi bien y mi dulce redentor oh mi buen señor mi padre celestial mi corazón te ama y tu reino está dentro de mí gracias por la dicha de ser tu hijo tu hija gracias por haberme regalado tu presencia tu divina providencia es mi camino y mi esperanza tu divina bondad alivia las necesidades de mi cuerpo y alma y de tu divino amor recibo todos los bienes y gracias quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti y pedirte llenes mi alma espíritu y corazón de amor caridad gratitud y mucha sabiduría multiplica mis fuerzas para que alcance en todo la victoria abre mi ser a todo lo que es bueno que mi vida se llene solo de bendiciones bendiciones de amor de salud de bienestar y paz y mis caminos estén abiertos y libres de obstáculos y me lleven al éxito a todo lo beneficioso y positivo hoy te pido para los míos alegría y felicidad concédenos esa paz que tanta falta nos hace regálanos paciencia y prudencia claridad y entendimiento llena nuestro hogar de amor de abundancia y bienestar y concédenos que después de cualquier oscuridad o dificultad tengamos un amanecer radiante que así sea así será en el nombre de Jesús amén si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa te deseo un hermoso día en manos del Señor y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer si quieres prosperidad económica escucha esta poderosa oración feliz quien atiende al desválido el Señor lo salvará en el día adverso el Señor lo protegerá le hará vivir feliz en esta tierra y no lo dejará a merced del enemigo salmos 41 1 2 amado Dios tú que me conoces mejor que nadie hoy acudo a ti para que me ayudes a que mi situación financiera mejore que cada moneda billete que llegue a mí se multiplique y que cada trabajo sea siempre para tu bendición y gloria hoy te levo estas palabras mi corazón está dispuesto y mi alma tuya mi camino tú lo orientas en todo momento y asimismo en esta circunstancia difícil y urgente te pido que atiendas mis palabras de auxilio aleja de mí toda maldad todo obstáculo que pueda haber en mi camino y que me impiden alcanzar mis metas permite que mis pasos sean de tu agrado llenos de sabiduría amor paz prosperidad y abundancia permíteme conseguir la ayuda que necesito que el dinero que preciso llegue en este instante a mi vida y que pueda administrarlo de la mejor manera con la sabiduría que sólo tú me puedes otorgar permite que la prosperidad entre en mi vida y jamás vuelva a salir de ella que mis bolsillos siempre llenos estén de tus riquezas permíteme reponerme y tener mucha prosperidad en todo lo que emprenda que la prosperidad que invoco sea otorgada por ti por tu amor y tu fuerza de antemano te agradezco por todo lo que haces cada día por nosotros sé que nunca apartas tus ojos de mi familia por eso debes saber los momentos duros que atravesamos y lo preocupados que nos sentimos con esta situación de escasez señor me coloco bajo tu mano protectora y sigo tus instrucciones para que en el momento en que el dinero llegue a mí pueda usarlo de la manera correcta y pagar todo lo que adeudo para tener la mente liberada y recuperar la paz que tanto necesito ilumíname para tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí de mi mente para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo y vive mi familia conmigo con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos abro mi cuerpo mi mente y mi alma para recibir tu don de riqueza financiera tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión por lo tanto es mejor que deje en tus manos mi prosperidad futura hagas lo que hagas confío en que será por mi bien esperanza mía concédeme discernimiento y entendimiento guía mis pasos acomoda mi vida para que salga del estancamiento y del bloqueo que no me permite avanzar aparta de mí los miedos y temores angustias y preocupaciones apártame de mis debilidades y dame fortaleza para no caer en tentaciones mi fe en ti es tan fuerte y sé que proveerás a mí a mi familia de lo que necesitamos te lo ruego señor y así puedo eliminar mis problemas financieros deudas y aliviar este estrés además te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas a lo largo de mi vida señor por el poder de tu palabra hoy acudo a ti y te pido perdón saca la luz toda dificultad que me está impidiendo tu bendición de abundancia revelame la raíz que me lleva a esta escasez y puertas cerradas así podré corregirlo y mejorar mi situación actual ayúdanos con tu gracia a cumplir nuestro compromiso y mover los corazones de la gente buena ya que en ellos podemos encontrar ayuda te pedimos señor serenidad y tranquilidad en nuestras vidas que tengamos prosperidad y bienestar en nuestra familia y nunca olvidar a los que tienen menos que nosotros que a partir de este instante sean tus pasos los que me guíen en el sendero hacia la apertura de la abundancia hacia la prosperidad y el bienestar económico me llarás me darás la sabiduría el poder la creatividad las ideas y los recursos me abrirás puertas para hacer negocios abrirás mis caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad Dios todopoderoso dueño de todo el oro y la plata de la tierra tú que sabes cómo resolver cada problema hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes rompe las barreras que me aprisionan libera mis caminos para que no me falte salud trabajo amor y paz abre las puertas que encuentro cerradas para que pueda superar las malas circunstancias y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto necesito acepto que con solo mis fuerzas no puedo salir adelante por eso hoy te pido que me reveles una idea una idea que me permita generar los recursos y así saldar toda deuda y que el dinero llegue a mi vida pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente si es una provisión milagrosa te digo amén a toda bendición que venga de tu mano te digo amén aunque camine en valle de sombras lleno de problemas económicos y carencias no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tú me darás los medios para avanzar y triunfar porque Señor tú me perdonas y me libras de toda esclavitud de deudas adquiridas por la ceguera de la codicia y por falta de administración y de sabiduría tu vara y tu callado me infundirán aliento unges mi cabeza con la unción de prosperidad mi copa está rebosando de riquezas la suerte y la fortuna me rodean extiende tu brazo fuerte y poderoso para que tu grandeza infinita llegue hasta mí limpia purifica y despeja mis caminos líbrame de las personas de mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño por tu misericordia Señor alivia mis pesadas cargas y permite que tenga muchas y buenas oportunidades y que sepa aprovecharlas ayúdame a ser generoso a ser generosa desde lo poco o mucho que tengo y que la dicha y el bienestar sean una constante en mi vida tú que sabes lo que me conviene y que nunca me fallas tú que eres mi esperanza y mi consuelo recibe mi gratitud por todo lo que me das yo me refugio en ti amado Señor porque tú eres mi fuente infinita de toda abundancia de paz y tranquilidad hoy tengo la certeza de que escuchas mi oración y me das lo que es bueno para mi vida y por eso te amo y te doy gracias Señor en el nombre de Jesús amén 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 a continuación cierra tus ojos y toma aire profundamente y pídele a Dios todo lo que estás precisando en tu vida y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo un más y al finalizar si esta oración te ha sido de ayuda por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que los milagros siempre suceden tiempos de abundancia y prosperidad oración poderosa para traer el dinero el amor la salud y mucho más no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4 4 por favor es muy importante que estés totalmente relajado para escuchar esta oración y entrar en la sintonía de Dios amado Dios de infinita bondad el azul del cielo resplandece el rocío del amanecer rega los campos en flor y las aves con su trinar nos avisan que un nuevo día ha llegado hoy lleno de dicha me acerco hasta ti para darte gracias por el sol que brilla por el aire que respiro y por todas las bendiciones que voy a recibir quiero que sepas que siempre tienes las puertas abiertas de mi hogar ese espacio que tú mismo me regalaste para poder habitarlo con mis familiares y amigos te suplico que con tu poderosa agua bendita limpies cada espacio de mi hogar elimina las angustias y todo sentimiento de tristeza borra la oscuridad y llénanos con tu luz para la eternidad gracias gracias también señor porque en cada día que pasa puedo sentir tu maravillosa presencia en mi vida gracias por tu amor por tu bondad por darme un hogar una hermosa familia y por dirigir nuestros pasos por el camino correcto Dios eterno y poderoso que creaste todo el universo para que todo el bien llegara a nosotros nos diste todas las herramientas para salir adelante te pido con esta poderosa oración que bendigas mis finanzas y mis ahorros dame la inteligencia necesaria para compartir todo con las personas que más quiero y con quienes más lo necesitan bendice a través de tu amor a mi familia mis amigos y todas aquellas personas que conozco y sé que necesitan muchas cosas dame la sabiduría necesaria para ser un buen administrador del dinero que me provees y quita de mi camino toda deuda o carga que haga que mi dinero se agote que sea a través de tu inmenso amor y de tu misericordia que mis finanzas estén bendecidas dame abundancia y que todo lo que reciba sea según tu proporción y tu orden te doy gracias por la vida que me diste y por mi familia por toda la vida del planeta por aquellos con quienes convivo a diario desde el momento en que me pongo de pie hasta que llego a dormir te doy gracias porque me has dado todo tú eres un Dios bueno y misericordioso y me lo has demostrado por eso bendigo el dinero para que tú me permitas tener más abundancia y que mi vida sea más prospera llena nuestras horas de paz y silencio para que así podamos revitalizar juntos nuestro espíritu bendice nuestros pesares y momentos de dicha porque son parte del corazón de la familia rodeanos con tu amor llénanos de tu fuerza y regálanos un poquito de tu sabiduría para poder superar cada dificultad que son hechas a nuestra medida por favor sé nuestro médico y danos salud sé nuestro guía y llévanos por caminos de alegría y prosperidad sé nuestro valle de tranquilidad consólenos en la tristeza y por favor concédeme lo siguiente que con mucha fe te solicito a continuación cierra tus ojos y toma aire profundamente y realiza tu petición con mucha fe con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración amado Dios que tu bendición que tu bendición sirva para que en mi hogar haya grandes demostraciones de amor haz que desaparezca todo conflicto peleas y malos entendidos que reine por siempre la paz y el amor entre nosotros haz que podamos regresar a la casa todos los días con la seguridad de que todo está cuidado por tus manos poderosas ya que solo tú puedes velar por nuestras vidas para que no estén amenazadas por el mal sé que desde este momento estás trabajando en lo que te pido en ti estoy confiando porque sé que escuchas mi oración que con mucha fe te estoy haciendo mi Dios bendice la mesa de mi casa para que nunca falte el pan de cada día y el lugar de trabajo para que siempre abunde el sustento en mi hogar así como también bendice el techo que cubre los pesares de hoy y los sueños de mañana y además conserva por siempre en el alma la memoria de todos aquellos que ya no están entre nosotros brinda bendición a la ternura que sale de nuestros corazones a los anhelos que nacen en nuestras vidas llénanos de bendiciones en nuestros pensamientos y hazlos puros para que las palabras que salgan de nuestra boca sean siempre las correctas te agradezco por permitir que cada acción que realicemos sea con conciencia para tener abundancia gracias por tu amor y misericordia por tu bondad y riqueza espiritual por eso me pongo a tu disposición para servirte y adorarte por el resto de mi vida gracias padre amado por escuchar todo lo que te estoy pidiendo confiando siempre que estarás protegiendo mi hogar y a todos los que aquí estamos en tu gran amor en el nombre de jesús misericordioso amén y hoy me despido con los siguientes versículos que te darán mucha sabiduría para tener prosperidad y abundancia pues así es la sabiduría para tu vida si la encuentras tendrás futuro y tu esperanza no se quebrará proverbios 24 14 den y se les dará se les echarán al regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes Lucas 6 38 así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Filipenses 4 19 recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito Josué 1 8 el perezoso ambiciona y nada consigue el diligente ve cumplido sus deseos proverbios 13 4 dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos sino que en la ley del señor se deleita y día y noche medita en ella es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo todo cuanto hace prospera salmos 1 1 3 espero te hayan gustado estos versículos que seleccioné para ti que están cargados de sabiduría y si fue así por favor dale una manito arriba al video y compártelo también puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa sin más me despido que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer no sean audio jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!